muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos que cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de tregra en el cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enteros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta centrarme y bloques de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de este fantástico juego que nos llega de la mano de wii shop store de forma gratuita que es el file crate 3 para ordenador vale la edición estándar en la descripción del vídeo vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace lo lleva hasta aquí la descripción resto del juego demás y aquí tendremos el botoncito de consigue le gratis hacemos clic donde pone consigue le gratis vamos siguiendo los pasos y listo podremos jugar añadirle y disfrutar de él es una oferta que sea válida hasta el 11 de septiembre a las ocho y media sigue a por ello aprovechado jugar y disfrutarle un poquito más que añadir la verdad simplemente si tienes cualquier problema cualquier o lo que sea pues me dejas un comentario comentar en la descripción del vídeo y yo te ayudaré encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós